Música 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 Oye Joder Mane Y el símbolo de lo que le La gente está clara por el disco ¿De qué enfoque de vino? Música 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 Oye Kene Okey Tengo el happy house Y en el programao, de su virao Que están en los vuelos pesao Esto no es un reggaeton Yo me lo voy a vender Si al baile nuevo el baile de la mar Dale maraca, maraca, maraca 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 Y en el seco, maten seco Que yo trigo todo, se me quita con un bronco, che Estate tranquilo, manito, después porque che Cuando yo canto, la mujer le encanta Por eso te lo va, el baile de la maraca Todos en Nueva York, en Italia y en Francia Y digo dale maraca, maraca, maraca 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 Dale maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca Dale maraca, maraca Dale maraca, maraca Dale maraca, maraca Xilla y cheapa que los PDX Y niña. Fuenta grana su 로ce Fuente, énormément Ese conrón de la silla Ese son Inteligencia Ese son el Kre99 Sofao el Cher pile en la calle ni escuela, por eso y esta vaina se escapilla y capela No es una pescura, tampoco una mujer les he pares la más que la vainilla no te llega Ay masaca's másaca A Lena et al calera y carol Que la fidza sea O sea A Lena et al calera y carol Madra Svelin En el fin, siempre activo, muy vivo Esto no es comedia, esto es... Mando Mando Ami Me toca ya conmigo, a ti conmigo Conmigo en el piano, que yo voy a hacer ya Esto es para que se construyan en la estrella No, 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 se conmigo Hoy enciende vida Estirense todo, matense todo Porque yo tengo todo, se me quita como un brocoche Estate tranquilo, man, y todo el control que tienes Cuando yo canto, la mujer le encanta Por eso te lo vas, el baile de la maraca Los dos en Nueva York, en Italia y en Francia Y digo, dale, Maraglia, Maraglia, Maraglia Dale, dale, Maraglia, Maraglia, Maraglia 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 Que es que no hay que decirle, Maraglia, esto está guayando